¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington con esta conversación al segundo capítulo de Kono o Toto Mare. Esta vez lo estoy viendo desde esta página, la cual es la ex TV anime que cambió de nombre. Sí, es un nombre bastante estúpido, aunque algo gracioso para una página web, pero bueno. Estoy viéndolo de allí. Allí dura 23.55. Dura esto porque, si mal no me acuerdo, los primeros 15 segundos son sponsors y patrocinadores, ¿sí? Si en algún momento por ahí hay otra página, subo el capítulo, por ahí la recortan esa parte y dura 23.40. Así que, solo por las dudas les digo, si tu versión dura 23.40, deberías darle play al capítulo cuando mi reacción llega a exactamente los 15 segundos, ¿sí? Ahí en el timer. Están avisados. No pongo nada del anime que va a mi reacción para evitar problemas de copyright, pero pongo los subtítulos del capítulo, que de momento solo los conseguí en inglés, ¿sí? Para que se guíen a lo mucho, aunque sea quienes sepan. Si no, con el timer debería bastar. En fin, gente. El primer capítulo estuvo ok, ¿viste? Lo sentí un poco rugeado, apurado, como que quisieron meter mucho en uno. Y, nada, después me puse a leer en un foro y parece que adaptaron solo el primer capítulo del manga, pero el cual, al parecer, tenía como 70 fucking páginas. Por ende, entiendo por qué se sintió tan rugeado. Me han dicho que los primeros dos o tres capítulos también son de 70 páginas. Por ende, si lo siento muy rugeado o lo siento como que está bueno, pero que no da para reaccionar más, muy probablemente deje de hacer reacciones a este anime, pero lo vea por mi cuenta. Pero, bueno, de momento veamos qué tal va la cosa con este capítulo. Empezamos en tres, dos, uno, y play. King Records. Ah, Fanimation, ok. Ahí terminaron. ¡Ja, ja, ja! Dios mío. LOL, ¿de dónde salió la piedra? ¿Oh? Ok. ¿Posible nueva integrante? No sé. No sé qué tan común en Japón sea el Koto, pero definitivamente me suena como un instrumento poco común realmente. No me acordaba del opening. O sea, visualmente hablando. Por diseño, el de anteojos me recuerda un poco a Arata de Chihaya Furu. Pero solo por diseño, porque nada que ver con Arata en actitud. Nada que ver. Bueno. ¿Podrá presentarse? ¡Oh, Dios mío! ¿Podrá presentarse? ¿Por qué? Me imagino que el nerviosismo. Oh, hola. Me imagino que el nerviosismo. No, no, no empecé Es tan negativo Bien, eso Recordá lo bueno Esa es la predisposición ¡Oh, mente aquí, sate! ¡Oh! Respirá bondo, men Ah, le está pifiando Ya puedo sentir ¡Men! ¡Ja, ja, ja! Eh... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Woo! Se ve bien Y su cara parecía dar una actitud Completamente diferente No sé, su cara parecía darme una actitud Completamente diferente No sé, su cara parecía, 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 Oh, ok Ahí tiene un poco más de sentido Oh, ok Es completamente diferente a lo que me esperaba de ella No sé, tenía una cara tan seria Ok, cambio de actitud Me lo vi venir a mí ya, ya me parecía raro Sí Coño Yo What the fuck Nada que ver con lo que me esperaba de ella Pero aún así Ok No me cae mal Pero es como que LOL No me cae mal Pero es como que LOL Ouch Eh, un poco difícil Yo Se puso Seria Sí A mí tampoco me gusta ¿Vos te metiste acá, querida? Hmm Ok No sé, siento las cosas un poco arrulladas Eso ya es cosa tuya, men Si, su actitud un poco petulante es No sé, un poco molesta, pero No es mala chica, eh No estoy diciendo eso, pero Ha, ha, ha Eso le dolió Claro, si dijiste que no lo tiene ¿Cómo? Pero vos tampoco ¿Pero qué te referís a por cómo habla? ¿Pero qué te referís a por qué habla? ¿Pero qué te referís a por qué habla? Dios Tu actitud, Memo, también dejas que desear Hmm... ¿Pero qué te referís a por qué habla? Pero para ellos es un poco más que esto Para él sobre todo, ¿no? No, las habilidades crecen si practicas lo suficiente Sí, definitivamente es el trabajo en equipo Porque un solo coto suene bien No, no es suficiente Todo depende de cuánto practiquen realmente No solo del objetivo No, no, no... No, está tocando otro tema Ok, no por nada estaba al nivel que dijo que estaba Eso puedo comprenderlo Si por lo menos su actitud Fuera tan buena como toca Digo Tan shockeante fue, men ¿Qué podría ser? Oh, ok Dios, su actitud falsa es tan molesta Siempre parecí estar enojada No hace mucha diferencia Jajajaja No, tan así no es, no ¿En qué anda? Jajajaja Oh, Dios Wait, ¿o estará practicando por su cuenta? Jajajaja ¿Por qué ese apodo? Ok, esa parte es verdad Oh ¿Qué es la vieja? Jajajaja Jajajaja Oh Pero el del club no lo había roto él O sí, creo que no Oh, ok, ok Estaba determinado entonces ¿Es un buen razonamiento? Está bueno que lo reconozcas, querida Por favor Ok Aplaudo la predisposición Eso sí es algo positivo Aplaudo la predisposición Ok, ya te la jugo La diferencia, ¿no? La diferencia, ¿no? ¿Tuvimos el ending en el capítulo anterior? No me acuerdo Creo Estas visuales me la... Me suenan por eso ¿Qué decir, gente? Está bueno dentro de todo La ejecución por ahí Deja un poco que desear Y por ahí Sigo sintiéndolo un poco arrullado realmente Disculpen Que uso el término en inglés Pero no me gusta como suena Apurado No sé, no siento que quede bien Su versión en español, ¿no? Pero No sé Yo Es como que No entiendo el punto De Apurar una adaptación, ¿no? Onda Adaptar a poco Lo que tengas que adaptar Para que no se sienta Mal hecho Y llega hasta donde puedas Puedo entender que se pongan como objetivo No sé Tenemos tantos capítulos Adaptemos hasta tal punto Pero si eso significa sacrificar contenido Y que Vos mismo al crearlo Deberías darte cuenta que Va demasiado rápido la cosa No sé No sé Bueno, gente Fue todo por ahora No olviden dejar un like Chau, chau